Crecer en el Valencia es algo único, el equipo de tu tierra, de tu familia, del que tienes tu primera camiseta, en el que empiezas a jugar con solo 6 años. Podría recorrer de memoria el camino entre la liana y la ciudad deportiva. Aquí han formado al futbolista, pero sobre todo me han enseñado a ser una persona mejor. Llega el momento, te llaman, y ya no sueñas, porque esa noche ni siquiera puedes dormir. El primer equipo, tu primera vez. Luego llegas al templo, tu estadio, ese cuyas gradas te vieron crecer. Entras en ese vestuario mágico, y hay una camiseta, igual que aquella que compró mi padre con mi nombre a la espalda, y ese escudo que siempre ha estado en mi pecho. Ha sido un sueño hecho realidad, pero me falta algo por cumplir. Disfrutadlo con vosotros en las gradas, lo que soñé desde pequeño. Tenemos tiempo. Viviremos grandes noches juntos. Soy Hugo Guillamón y yo me quedo en casa.